Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Hoy es 4 de diciembre y vamos a hablar sobre estrategias que sí funcionan. Nos encontramos en el complejo de oficinas Republic, aquí detrás del Mall San Pedro, donde hemos utilizado estas oficinas como cuartel general. Vamos a empezar este de una vez al grano para que el video tenga bastante contenido sobre estrategias que sí funcionan. Bien, ahora para el 20 de enero tenemos el curso de Neuromarketing, Neuroventas y Ventas Sensoriales. Todo eso el 20 de enero por si desea inscribirse. Por otra parte, tenemos dentro de 15 días pronto, espero hoy en la noche dejarles el día exacto que probablemente va a ser este sábado anterior al próximo sábado. De este sábado anterior, 15 días hacia adelante, el curso de cómo vender a través de WhatsApp. Tal vez el WhatsApp usted no lo ha medido desde el punto de vista comercial, quizás nada más lo utiliza para chatear con sus amigos y seres queridos. Sin embargo, el WhatsApp es una excelente herramienta y cada vez más para poder vender lo que sea. Cuando digo lo que sea, es lo que sea. Si usted lo maneja bien, si usted por ejemplo no genera un spam o mensajes no deseados, si usted no aturde a sus clientes, si usted es comedido, si principalmente es usted respetuoso con sus clientes y algo que hoy en día me parece definitivamente una barbaridad, vamos a correr esto un poquito, una barbaridad que es la falta de autografía por parte de muchas personas a la hora de escribir. Es increíble la falta de autografía y todo eso le parezca bueno o no, eso forma parte de cómo vender a través de WhatsApp. Son en este momento dos minutos para las cinco de la tarde de hoy lunes, cuatro de diciembre y este estamos transmitiendo en vivo aprovechando que llegamos temprano aquí al sector de San Pedro y ya a las seis de la tarde vamos a estar dando un curso de maestría ahí en la Universidad Fidelitas que se encuentra por aquí cerca. Bien, estrategias que sí sirven, estrategias de verdad, muy bien, le decía a un estimable colega ahora por la tarde sobre una serie de cursos que se tienen que dar en universidades que los cursos de mercadeo hoy día tienen que tener incluido neuromarketing, tienen que tener incluido este marketing digital, el cual el tema de marketing digital se abre demasiado hacia diferentes campos. Sólo el hecho de prestarle atención, cómo mercadearse a través de Facebook, eso implica meses de meses, años de estudio y apenas que uno termina de estudiar siguen saliendo nuevas herramientas. Dos, el tema del video marketing. Cuando hablamos del video marketing estamos hablando de que hoy día cruzamos el tema con neuromarketing y decimos que el ojo humano le llama la atención todo lo que está en movimiento. Esto entonces hace que el uso de los videos, el uso de los GIFs sea algo que realmente llame bastante la atención cuando estamos utilizándolo en Facebook. Ni hablar si nos hacemos expertos en cómo anunciarnos en Instagram, que son puras imágenes, al igual que Pinterest. Lo mismo si tuviéramos que utilizar LinkedIn. A mí me asombra bastante cuando ando dando cursos, como pueden ver ustedes en mis publicaciones, por todo el país, en donde personas que están relacionadas con la parte comercial y no tienen cursos, ¿cómo se llama? Perdón, no tienen cuenta en LinkedIn, disculpen, no tienen cuenta en LinkedIn. Entonces, perdón, nada más aquí que me piden que agregue, listo y agregar. Ok, perfecto. Les decía entonces que es importante el uso de LinkedIn porque es una red profesional y así sucesivamente. Twitter, a pesar de que no tiene tantos seguidores como otras redes sociales, es importante estar ahí. Porque como decimos en mercadeo desde hace décadas, es importante la presencia de marca, ya no solamente la presencia de marca afuera, en las vallas, en los rótulos, en la calle, sino ahora también tenemos que tener presencia de marca en redes. Hay redes que tal vez no nos generan negocios o la gente supuestamente no nos está viendo, pero es importante estar presente, presente, presente en diferentes lugares. Bien, cuando hablamos de estrategias de verdad o estrategias que sí sirven, que es el título de este video, tenemos que remitirnos a una especie de compendio o resumen o compilación, como le quieran llamar ustedes, de cualquiera de las formas, sobre diferentes estrategias que pueden servir para poder promocionar nuestros productos. No importa que usted venda productos tangibles o productos intangibles. Por ejemplo, vamos al grano. Vender por WhatsApp a propósito del curso que tenemos de cómo vender por WhatsApp dentro de 15 días, probablemente sería este sábado en 8, que daríamos el curso. Agradezco que todas las personas que me sigan en este momento, si alguien desea que ese curso se dé también en alguna noche, pues lo daríamos dos veces dependiendo de la demanda. Caso contrario, lo dejaríamos nada más para sábado. Muy bien. Una pequeña degustación, como se hace en los supermercados. Cuando uno está vendiendo por WhatsApp, es importante, y les sugiero a todos que utilicen la lista de difusión. La lista de difusión no es igual que cuando uno utiliza el uso de los grupos de WhatsApp. Que por cierto, yo a nivel personal hago grupos con clientes cuando somos, digamos, 3, 4 personas para estarnos comunicando sobre determinado proyecto. Sin embargo, les voy a ser muy sincero en palabras sencillas. Detesto los grupos. Detesto los grupos porque todo el mundo envía cosas que uno no necesita. Lo llenan a uno de videos y de imágenes que normalmente, pues, para su servidor no son productivas. Uno agradece, pues, un mensaje de inicio de día, y por qué no decirlo, alguna oración, etc. Pero que los aturen a uno de ese tipo de cosas, pues, no es conveniente. Bien. Nos encontramos aquí en las oficinas de Republic, complejo de oficinas. Aquí se encuentra en Torre Sigma, detrás del Mall San Pedro, y vamos a continuar. La lista de difusión usted la encuentra en el WhatsApp del lado derecho. Del lado derecho usted encuentra esa herramienta, arriba. Y usted puede agregar a la cantidad de personas que usted quiera. Cuando usted va a enviar un mensaje por WhatsApp, pareciera como que solo esa persona estaría recibiendo el mensaje. Y no como los grupos, que los grupos se vuelven a veces un tanto impersonales y hasta un tanto charlatanes. Entonces, pues, para efectos de negocios es mejor utilizar la lista de difusión. Este tipo de tips o este tipo de recomendaciones o consejos son tips que sí sirven. Son tips que son estrategias válidas para cuando uno hace negocios, no importa lo que ofrezca. Lo mismo, la misma receta, que esto no se necesita mayor secreto, que nos da Facebook. Facebook nos pide que las imágenes, bueno, que los anuncios o las comunicaciones deben de tener 80% imagen y 20% texto. En el caso mío que ofrecemos este servicio, pues tenemos que ciertamente comunicar malas cosas. No podemos basarnos únicamente en una imagen. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Muy bien, pasémonos ahora a Neuromarketing, Neuroventas, Ventas Sensoriales. Una de las bases más importantes de Neuromarketing, Neuroventas para el curso del próximo 20 de enero, que aquí vamos a dar el curso en las oficinas de Republic, detrás del Mall San Pedro. Es la misma torre de edificios donde está el INAMU y no recuerdo ahora qué otras instituciones, pero el INAMU es bastante conocido aquí detrás del Mall San Pedro. Bien, les decía entonces que a nivel de Neuromarketing hay algunos tips o como dicen por ahí algunos Neurotips. Uno de los más importantes es el uso del 3. A nivel de numerología, el 3, el 5 y el 7, y en algunos casos el 9, son números que llaman bastante la atención cuando usted está haciendo una oferta. Vaya a un supermercado y en un supermercado va a encontrar casi todas las ofertas utilizando el 3, el 3 pack, lleve 3, pague 2, etc. Y luego, otra de las cosas que les decía para los que se nos han unido recientemente, recuerden que en temas de Neuromarketing el ojo humano le llama la atención todo lo que está en movimiento para que lo tomen en cuenta. Este tipo de cosas, además del tema sensorial, el aroma por ejemplo, el aroma se los he mencionado en diferentes momentos, es clave. El 34% de las personas retienen un aroma a lo largo de 10 años. Les quiero recomendar algunos autores sobre el tema de Neuromarketing, además del famoso Jürgen Clary que tanto se anuncia en redes, les recomiendo a Néstor Braidot. Es un argentino buenísimo, Néstor Braidot. Néstor Braidot. Luego también les quiero recomendar, cuando hablamos del efecto guau, que busquen a Mari Carmen Obregón. Ella es una mexicana que utiliza mucho el tema del efecto guau, que yo también utilizo por acá. Y luego hay un autor este que me fascina, me encanta, para que ustedes puedan también documentarse de otras fuentes, en esto no soy egoísta, que se llama Seth, con S, Seth y T-H, Seth Godin. Seth Godin es otro mercadólogo bastante conocido a nivel mundial y que pues bueno, eso hace que otros autores pasen a segundo plano hoy día, ¿verdad? Estamos hablando de autores de la época de los ochentas, ahora han salido más autores. Hay otras estrategias que sirven bastante para efectos comerciales. Una que no me canso de recomendar es el trade marketing. Usted no puede estar en el mercado si usted no realiza un buen trabajo a nivel de distribución. Por eso el tema del trade marketing se hace clave. Si usted no se da a conocer ahora hoy día, en el caso de las redes sociales, ¿cuáles serían los canales de distribución suyos? Los canales de distribución serían las redes por donde voy a distribuir, por ejemplo, en mi caso, los servicios. Voy a distribuirlos a través de Facebook, a través de Instagram, a través de LinkedIn y también quería recomendarles que me sigan por mi canal de YouTube, donde me encuentran como Antonio Jiménez Consultor. De igual forma, quería recomendarles que pueden leer también mis artículos digitando en Google Antonio Jiménez El Financiero. Con solo eso, ahí eso los lleva a los artículos que yo escribo o algunas notas en las que El Financiero le agradezco a don Edgar Delgado y a todo su cuerpo de periodistas que me tomen en cuenta de forma regular. Bien, en los últimos meses he trabajado, he asesorado a varias empresas que me piden también el tema de trabajo en equipo. Cuando hablamos de trabajo en equipo, también esa es otra gran estrategia que sí sirve, porque solamente pensamos en estrategias hacia afuera, es decir, hacer algo para atraer al consumidor final, a propósito del curso que tengo ahora más tarde, aquí en las Fidelitas, aquí cerca. Bien, en el caso del trabajo en equipo, es todo, todo, todo un tema, porque no es simplemente trabajo en equipo, desen la mano, sonrían, no, entra en juego temas de liderazgo. ¿Y cómo es un líder? ¿Cómo es un líder en una empresa? Bueno, hay líderes, como puse en una publicación ayer domingo en la noche, hay líderes que son democráticos, hay líderes que son autocráticos, se hace lo que ellos dicen, hay líderes que son anarquistas, o sea, es tierra de nadie, dejan que todo el mundo haga lo que quiera y ellos están nada más en lo suyo. Hay líderes que son de puerta cerrada, hay líderes que son de puertas abiertas, hay algunos que dicen que son de puertas abiertas y, este, en realidad nunca atienden a nadie. Entonces, este, hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Y sobre todo un líder que siga. Me decía don Luis Diego Blanco, que lo vi conectado por ahí hace un momento, que un líder tiene que tener, don Luis Diego, si me está viendo en ese momento, tiene que ser algo así, no voy a recordar la palabra ahora porque estamos en vivo, tiene que ser seguidor, algo así, que la gente lo siga. Si las personas no siguen a esa persona, entonces no es un buen líder porque la gente no lo sigue. Muy bien. A nivel comercial, infaltable el merchandising. Todo lo que es el acomodo de los productos, ¿verdad?, en punto de venta, que también pronto vamos a repetir nuevamente el curso de merchandising. Muy bien. Perdón, que siempre me salen mensajes ahí y estorba mientras que estoy transmitiendo. Bien, listo. Dice almacenamiento casi lleno. Esperamos cambiar el teléfono pronto a uno de mayor memoria. Muy bien. Tenemos también el curso, perdón, tenemos también estrategias de la de servicio al cliente. Recuerden, una vez más, que servicio al cliente es un tema que, pues, por sí solo está obsoleto. Si usted no trabaja en función de la experiencia cliente, entonces, pues, se va a quedar en servicio al cliente, lo básico. Hoy, por ejemplo, tuve problemas en un banco, en un banco muy conocido frente al Banco Popular en San Pedro, sin decir el nombre de cuál banco es, de color rojo. Y, este, fui para hacer una gestión donde había una promoción. Pregunto por esa promoción y me dicen que, este, no saben de cuál promoción se trata, a pesar de que hay brochure en las cajas, a pesar de que tienen, en buena teoría, un departamento de mercadeo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de comunicación también. Hay un tema que en mercadeo llamamos comunicación integrada de mercadeo, donde entran en juego todos los autores, perdón, actores de, este, una empresa. Otra de las estrategias que son una consecuencia, lo que acabo de mencionar, es nada menos y nada más que el marketing holístico. Cuando hablamos del marketing holístico, estamos hablando de que son cuatro cuadrantes. Tenemos que tomar el mercadeo social, el mercadeo interno en la empresa, porque también los empleados hay que comunicarles todo, que es parte de lo que estamos mencionando, también este, todo lo que es mercadeo relacional, y este, el otro que se llama comunicación integrada de mercadeo. Cuando hablamos de la comunicación integrada de mercadeo, estamos hablando de tomar en cuenta la parte digital, la parte no digital, cuando hacemos promociones, cuando estamos vendiendo, y por supuesto, tanto lo que es para los que pueden darse ese lujo de comunicación en medios masivos, o lo que se destila más hoy día, que es el famoso BTL desde hace muchas décadas, pero que ahora ha adquirido cada vez más fuerza. ¿Qué significa BTL? Below the line, por debajo de la línea. En otras palabras, es todo aquel mercadeo que se hace en el punto de venta, en una feria, cerca de donde están las personas y no de forma masiva. No embalde por eso es que grandes medios de comunicación, como Canal 7, como La Nación, como El Financiero, etc., han tenido que reinventarse y tener un acercamiento más digital con el consumidor final. Hoy día, por ejemplo, es imperdonable no saber que existen los milenios. Tenemos que tener en cuenta la presencia de los milenios. Cuando hablamos de los milenios, estamos hablando de una población, como muchos de ustedes que me están siguiendo en este momento, más joven, con otro tipo de gustos y preferencias. Incluso a nivel de personalidad, los milenios son diferentes. He mencionado en otros momentos los centenials. Cuando hablamos de los centenials, son personas menores de 20 años. Son personas que también tienen gustos y preferencias diferentes. Este tipo de cosas que estoy mencionando en este video, que bueno, vamos a seguir unos 10 minutos más, y luego con el dolor del alma, porque si no, yo aquí sigo como 4 horas. Lo que pasa es que después, me imagino que debe costar seguro cargar el video en YouTube, porque todos estos videos siempre los paso a YouTube. De hecho, los últimos dos no los he podido subir, tengo que subirlos para tenerlos ahí. Por cierto, un pequeño tip de cosas que les quería mencionar. Ahora en LinkedIn se pueden hacer videos en vivo. Y luego también en Instagram se pueden hacer videos en vivo. Así que no se extrañen algunos que me siguen por todas las redes, que me vean en LinkedIn y que me vean también en Pinterest. Perdón, en Instagram, en Instagram, disculpen. Bien. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta como estrategias que sí sirven, que a mí me han servido a lo largo del tiempo, es el tema del pricing. Cuando hablamos del pricing, es hablar de estrategias de precios. Les recomiendo que se metan y busquen 20 estrategias de precio. A la hora que se meten a Google y digitan Antonio Jiménez Consultor. Ahí, perdón, Antonio Jiménez El Financiero, disculpen. Antonio Jiménez El Financiero. Cuando ustedes se meten ahí, entonces eso los lleva a un artículo mío que ya escribí hace bastante tiempo, que se llama 20 estrategias de precio. Ahora que veo a Rodolfo Gamboa Montes de Oca, mis queridos compañeros, siempre los saludo y nunca me contesta por aquí, de la época de primaria, 1975, 74, por ahí, ¿verdad? Estamos hablando hace rato. Hasta en el caso de todo tipo de profesionales, Rodolfo, que es odontólogo, los ingenieros, los abogados, en fin. Bueno, tal vez en el caso de ustedes hay una tabla que los regula el colegio. Sin embargo, hay ciertas cosas que tal vez podrían comercializar. Desconozco el campo y respeto el campo de cada uno de ustedes, donde se pueden jugar con los precios. Una vez más, recordemos que existe el precio introductorio, el precio premium para productos caros, el precio de descreme, si salir caro y después salir barato al tiempo, ¿verdad? No al revés, que muchas veces la gente saca algo al mercado y lo sacan a un precio bajo y no a un precio alto. Tenemos el precio, a propósito de lo que les decía en Euromarketing, el precio de los números, utilizando el 3, el 5, el 7 o el 9, por ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de 999 o 90.9. Ese tipo de precios históricamente siempre han llamado la atención. Entonces, cuando hablamos del tema del pricing, es todo un tema, ¿verdad? Si, por ejemplo, hablamos de que nuestro precio va a estar basado en el costo o nuestro precio va a estar basado en la competencia o el precio va a estar basado en el promedio del mercado o mi precio va a estar basado en el líder del mercado. Todo ese tipo de cosas relacionadas con cómo vender por WhatsApp para entre 15 días, atentos con la fecha, vamos a dar un descuento a las primeras 10 personas que se inscriban, importante, y el de Neuromarketing para el 20 de enero. Bien, en el caso de Neuromarketing, recuerden que Neuromarketing utiliza demasiado el tema sensorial, o sea, el tema de los sentidos. Entonces, a nivel visual, a mí me va a llamar bastante la atención cuando yo, por ejemplo, quiero anunciar un producto y a nivel visual yo veo el 9, 999, o pague 3 y lleve 2, ¿verdad? O lleve 6 y pague 5. Esas cosas llaman bastante la atención a nivel comercial. ¿Qué hacer ahora en diciembre a nivel comercial? Bien, en diciembre yo les recomiendo la mejor estrategia de todas, prospecten y prospecten ya. Hoy es 4 de diciembre y cuando hablo de prospectación, por si alguno de los que me siguen no conocen el término, es conseguir clientes, clientes mediante la lista de correos de ustedes, bases de datos, gente que anda en la calle. Yo soy uno que, por ejemplo, pasa un camión y tomo la foto de un camión para captar el número de teléfono y después llamar y ofrecer mis servicios. Entregar tarjetas de presentación, si fuera del caso. Y si ustedes se comercializan a través de redes, una de las cosas que la gente siempre agradece es que uno conteste rápido. Siempre conteste rápido. Eso es importante para que lo tengan presente. Bien, ¿qué más de estrategias que sí sirven? Bueno, hablarles en términos generales de las tres estrategias que deben de existir a nivel mundial. Una estrategia que existe a nivel mundial es la estrategia de pionero. ¿Es usted pionero o no es pionero en algo? Todos podríamos llegar a ser pioneros en algo, ¿verdad? Bien, quiero agradecer y he hablado sin detenerme hasta el momento. Sergio Aguilar Rodríguez, gracias. Cleber Alfredo. Alfredito, tanto tiempo. Alfredito, gracias por conectarte. Alfredito, un saludo. Quería hacer un momento, un paréntesis para decirles que quisiera que alguien se me reportara con el sonido, si el sonido se está escuchando bien. Tengo ya, yo creo que casi media hora de estar aquí al aire y me interesa saber si no habrá sido un esfuerzo en vano, ¿verdad? Si alguien se me puede reportar. Veo bastantes personas conectadas, pero ninguno ha escrito un comentario. Entonces, pues, si me interesa saber si lo están escuchando bien adecuadamente. Muy bien. Les decía entonces que otra de las estrategias que sirven sonido perfecto. Axel Antillon, excelente. William Chinchilla, se escucha muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias y un abrazo a los 12. Muchas gracias por seguirme. Ahí los he visto en algunos otros videos que yo hago. Bien, esta vez estoy haciendo el video en vivo a esta hora, esperando que tenga más seguidores o más reproducciones más tarde, porque tengo que dar clases a las 6. Entonces, este, termino a las 10 de la noche y ya a las 10 de la noche se vuelve un poco pesado hacer un video en vivo y la cara no se ve igual a las 10 de la noche. Muy bien. Hay tres tipos de estrategias. La primera es la de explorador. Perdón, la de pionero. La de pionero es una estrategia que usted debe elegir. ¿Usted quiere ser pionero? Ser pionero no es descubrir la fórmula contra el cáncer o contra el SIDA. Si usted lo logra, pues bendito Dios. Pero no es eso. Es ser pionero en algo que usted hace, en un estilo, en una forma como usted lo hace. Por allá, mi buen amigo en Atenas, el que vende pollos cordero, don William Cordero. Por ejemplo, el pollo, me imagino que debe ser único, el sabor de los pollos cordero allá. Y así sucesivamente todo el mundo con cada una, cada cosa que hace. Yo, por ejemplo, con el tipo de capacitaciones que damos, pues tratamos de ser originales, tratamos de no copiar. Por cierto, a propósito del efecto guau, uno de los postulados del efecto guau, una de las variables del efecto guau, es que sea original, sea único. Porque entonces eso le ayuda a ir camino al efecto guau. Con eso usted no hace el efecto guau completo, pero va camino al efecto guau. Muy bien. Volviendo al tema, la estrategia explorador, otra vez, la estrategia de pionero y la que sigue, me traicionó el subconsciente, la estrategia de explorador. Explorador no es malo tampoco. Ojo, ser explorador es ser una persona que tal vez no es original con lo que hace, pero que investiga, documenta y pone al servicio del resto de las personas su producto o sus servicios. Algo que también yo tengo un poco de eso, porque debo de aceptar aquí públicamente que no todo uno lo ha inventado desde cero. Ciertamente, a lo largo de muchos años, uno lo que hace es reunir experiencias de muchas empresas. A Dios gracias, pues son cualquier cantidad de compañías en las que hemos intervenido y que hemos asesorado. Muchas gracias, Patricia, que hemos asesorado. Y entonces eso nos permite que material que quizás ya existe por parte de Seth Godin, por parte de Mari Carmen Obregón, por parte de Néstor Braidot, por parte de muchos autores, pero esos son los tres que yo más sigo. Este, entonces, pues por supuesto hay una clara influencia en ese sentido hacia mí. Pues lo tomo, lo tropicalizo como parte de las estrategias que uno pone en práctica y pues los envía a, en este caso, a través de estos medios. Bien, a veces por escrito, a veces por videos, etc. Les quiero recomendar que se abran su cuenta en Linkedin. Síganme por Linkedin también, porque pronto voy a estar haciendo videos en vivo, pero por la red profesional Linkedin. Sí, aclaro, ser, meterse en una red profesional, en Linkedin, y usted tal vez no tiene estudios, el cual no es ningún pecado, no es ningún pecado. Eso, más bien, conozco muchas personas que no han pasado por las aulas y han hecho mucho dinero, ¿verdad? Hay de todo en la viña del señor. Entonces, se le llama red profesional porque, pues, ustedes apenas que se meten van a ver el montón de gerentes, dueños de empresas, etc. Y entonces es una excelente oportunidad de exposición por parte de ustedes, no importa lo que se dedique para que se anime y se abra su cuenta en Linkedin, en la red profesional. Bien, entonces tenemos la estrategia de pionero, la estrategia de explorador y tercero, la estrategia de seguidor. Esas son las tres estrategias a nivel mundial, pionero, explorador y seguidor. La de seguidor, pues, es bastante relativa. Como dice mi querido alumno Francisco Fonseca, que es cantante, ahí lo pueden escuchar ustedes en el Tirol, aquí le voy a hacer publicidad del gratis y ahora se lo digo más tarde en clases. Entonces, es cantante de música variada, él es psicólogo y entonces me dice, profesor, es que es relativo, es subjetivo. Sí, claro, por supuesto, todo es subjetivo. Entonces, voy a esto. Cuando uno aplica una estrategia de seguidor, bueno, es subjetivo lo siguiente. Usted puede ser una mala copia o puede ser una buena copia. ¿Buena copia de quién o de qué? Bueno, ya cada uno con su producto, ¿verdad? O con los servicios que usted ofrece. Entonces, si usted va a copiar a alguien porque la estrategia lo obliga a que sea así, caso, por ejemplo, de negocios como Pequeño Mundo, Shopper, en fin, este tipo de negocios que, pues, digamos, sí, son originales, digamos, en lo que hacen aquí en Costa Rica, pero al final, digamos, podrían estar copiando grandes almacenes en otros lugares. A manera de ejemplo, nada más. Entonces, son buenas copias, sí, efectivamente, sobre todo Pequeño Mundo, es una muy buena copia que a todos nos ha salvado el rey, por ejemplo, ¿verdad? Es una muy buena copia de Pequeño Mundo o Pequeño Mundo copia al rey, yo no sé cuál de los dos, ¿verdad? Pero bueno, los dos son muy buenas propuestas en el mercado. Esas tres estrategias a nivel mundial son tres estrategias que a usted le pueden servir para lo que usted hace. ¿Cómo hacer plata en Navidad? Bueno, quiero decir públicamente que no creo en el mercadero de redes. Una serie de productos que se venden donde al final le venden un paquete, unas cosas y públicamente a veces me han preguntado por eso y me ofrecen meterme en esas cosas y no, 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 no soy seguidor de eso. Respeto a los que están en eso, pero no creo en eso. Se trata también de ser muy abierto aquí públicamente y más que el video es en vivo en este momento. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer dinero en este mes de diciembre? ¿Cómo podría usted proyectarse para enero en caso de que ya tenga resuelta su situación en diciembre? Bueno, procure entonces afilar las estrategias a nivel digital. Les recuerdo que de este sábado en ocho, si no me falla la memoria, es posible que estemos dando el curso de cómo vender por WhatsApp o marketing WhatsApp. Y luego vamos a estar sacando también, son cuatro horas, nada más de solamente analizar el WhatsApp, en donde usted se va a hacer un experto para poder vender por WhatsApp. El uso de los GIFs aplicados en el WhatsApp, en fin, una serie de herramientas tecnológicas que no son difíciles. Todo el mundo puede tener acceso a ellos. Muy bien. Luego, por otra parte, recuerden que tenemos neuromarketing. Y, por cierto, ya viene, ya viene, también ahora a finales de febrero, cómo importar de China de nuevo. Cómo importar de China. Sería la tercera vez que damos ese curso, por lo menos abierto al público, porque lo hemos dado mucho a nivel privado, pero abierto al público cómo importar de China. Así que esté atento a finales de febrero. Ya estamos poniendo las fechas de los diferentes temas, cursos, también el curso para marzo, abril. Vamos a tratar de tirar una agenda de aquí hasta junio del 2018, cuando ya empiece el mundial y que sabemos que cuando empiece el mundial vamos a tener, pues que digamos, apartarnos un poquito mientras que pasa el mundial. Ok. Señores, quiero agradecerles a todas las personas que me siguen. Este video lo vamos a tener en YouTube, así como todos los demás. Debo dos videos que tengo que subir al canal de YouTube para que me sigan por ahí y se suscriban, que también vamos a estar haciendo videos en vivo por YouTube también. Bien, y vamos a hacer videos en vivo por Instagram, Instagram, sí, correcto, y videos en vivo por LinkedIn. Así que esto se los digo no solamente para que me vean, sino para que sepan que hay muchas herramientas de divulgación y lo mejor, gratis. Entonces, solo tienen que invertir en un queque, un hermoso, un delicioso, hermoso no, un rico queque de higo que me compré y apenas que le dé finalizar a esto me lo termino de comer y buscar las condiciones adecuadas para que simplemente con su celular usted pueda hacer su transmisión. En eso no soy egoísta para nada. Muchas veces en mis cursos digo, ¿qué pasa si mañana me muero? Entonces mejor de una vez transmitimos conocimiento. No hay que ser egoísta. Usted transmite conocimiento, comparte lo que sabe y la gente lo ayuda a crecer. Bien, me encantaría que este video fuera más tarde, pero no puedo, tengo que dar clases. Ya me llama el deber y me quedan 30 minutos. Como siempre, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias a todos los que me siguen a través de las redes. Ojalá puedan apuntarse para el curso de cómo vender por WhatsApp. Va a estar lindísimo y bastante innovador. Es la primera vez que voy a estar sacando ese tema, por lo menos abierto al público, aunque sí lo damos a nivel de asesorías. Así que me gustaría ver a muchos de ustedes por ahí. Vamos a ponerlo a precio navideño. Así que estén atentos. Bien, que estén muy bien y feliz noche.